Y después vamos a venir con diferentes temas porque el propósito es, como le hablamos anteriormente, es entretenernos, hablar, conversar, pasarla bien, relajarnos un poquito y hablar de todo un poco. Porque yo creo que eso es también otra de las cosas que tenemos en común. Mi maestra Diane, la bella que está aquí al lado mío. Hay que zumbarle flores porque si no me quitan puntos. Porque aquí estoy advertido. Compórtate, ponte el uniforme que estamos aquí. Te enseña a ti cómo tú vivir una vida de éxito, una vida de paz, una vida, este, o sea, cómo tú vivir esa vida de donde tú, lo que tú anhelas y quieres, lo puedes hacer. ¿Ok? Yo creo que de las cosas que rápido me vienen en la mente, qué cosas yo pude absorber, son todas esas cosas bonitas que realmente todo es algo, una regla universal, ¿sabes? El amar, el perdonar, el cuidar, el buscar, el resolver el problema, cómo resolver el problema. Este, hay que donarlo. Entonces, aquí está la canasta para las prendas y yo te estoy diciendo que eso es real. Todo va a estar ya. ¡Uh! Hola a todos y a todas, damas y caballeros, de nuevo, estamos nuevamente en la sala de clase. Eso es así. Estamos en las conversaciones con mi maestra, con mi bella Diane Echevarría, aquí a mi lado, con el vinito, que esta es la tradición de este programa. Este, Diane, sin más introducción, tenemos una reflexión maestra en el día de hoy. Sí, salud primero. Salud. Bien, como siempre empiezo mis clases, jovencito, ahí están los jóvenes, con mis reflexiones. La reflexión de hoy, vamos a ver. Son bien buenas. Esta es de Mahatma Gandhi, la primera dice, me gusta el Cristo de ustedes, pero lo que no me gustan son los cristianos. No se parece nada a ese Cristo que ustedes predican. Así es que piensen en eso, cristianos allá afuera, vamos a hacer, vamos a imitar a nuestro Jesús, ¿ok? A ser como el humilde, amoroso, vamos a dejar la crítica y todas esas cosas negativas que no nos ayudan. Ok, tengo otra segunda. Zumba. Tus creencias no te hacen mejor persona. Wow. Tus acciones sí. Eso sí. Así que tus creencias no te hacen mejor persona. Tus acciones sí. Así que, eso es para, es bien cortito, pero ahí. Es para confrontar el alma y confrontarte a ti. Y yo creo que las reflexiones, eso es lo que hay que sacar. Es como que hacerte un examen y escanear tu vida y ver si realmente puedes sacar algo de ahí para aplicarlo en tu estilo de vida. Y en advertencia, tenemos que hacer una advertencia importante. Ay, ay, ay. Esto es para propósitos de entretenimiento solamente, ¿ok? Correcto. For entertainment purposes only. Y yo digo esto y me voy a explicar por qué. Ahora en adelante vamos a hacer los videos así. Porque mucha gente me comentaron de lo que ellos creían y yo creo que nosotros dos tenemos también el derecho de dar nuestras opiniones también. O sea, nosotros yo creo que, pero para hacer esa salvedad, pues es mejor que entonces, advierto que pues mira, es para propósitos de entretenimiento. O sea que no se siente usted aludido y si quiere compartir lo que usted entiende, ¿verdad? Su creencia o su postura, para eso está en los comentarios. Mire, entra, veas el video, dele me gusta, eso nos ayuda a nosotros, especialmente a su canal de aquí de Dr. Pepe Avilés. Y entonces le das comentarios, comente lo que usted entienda con mucho respeto, como vamos a hacer nosotros en este video. Y compártelo a todos sus amigos, familiares. Zumba eso por ahí para allá. Por eso todos nos nutrimos, de las diferencias de opiniones, de las posturas que tenemos todos diferentes. Y yo creo que podemos coexistir todos juntos opinando distinto. Y mira, podemos tomarnos una copita de vino. Eso es así. A pesar de las diferencias que podamos tener. Así que yo creo que está claro esa bonita advertencia. Esto es simplemente para entretenernos, tener una conversación con mi maestra y que ustedes se disfruten esa conversación de los diferentes temas. Estamos hablando de esto en particular porque yo creo que abrimos con algo que tenemos en común. Tenemos en común porque sí, nosotros estuvimos dentro de la iglesia y haciendo referencia al video anterior, si no lo han visto, les recomiendo que lo vean. Lo voy a poner en la descripción del video porque ahí al final del video hablamos del génesis, de cómo nosotros entramos a lo que es el mundo cristiano. Y hoy vamos a expandir un poquito eso y después vamos a venir con diferentes temas porque el propósito es, como le hablamos anteriormente, es entretenernos, hablar, conversar, pasarla bien, relajarnos un poquito y hablar de todo un poco. Porque yo creo que eso es también otra de las cosas que tenemos en común mi maestra Diane, la bella que está aquí al lado mío. Hay que zumbarle flores porque si no me quitan puntos porque aquí estoy advertido. Compórtate, ponte el uniforme que estamos aquí en la sala de clases. Así que yo creo que con eso, para continuar la conversación que dejamos abierta en el episodio anterior, creo que es bueno siempre, de todas las experiencias, tenemos siempre algo bonito y positivo que compartir. Y de las cosas que queríamos hablar era qué cosas para tu desarrollo personal, experiencias bonitas estuviste dentro de lo que es el mundo cristiano. Ah, sí, claro que sí. Bueno, a veces cuando entramos a una iglesia, ¿verdad? Es porque hay una necesidad bien adentro de nuestros corazones. O sea, este, y a veces vamos en una búsqueda, ¿verdad? Y a veces pues podemos llegar a cualquier iglesia y si no nos gusta, pues mira, nos movemos a otra. Así estamos buscando, a veces buscando una necesidad emocional, espiritual que tenemos, ¿verdad? Pues yo tuve esa oportunidad, vamos a decirlo así, de ir a visitar iglesia. O sea, este, al principio, cuando joven, por la situación que había en mi casa, mis papás y situaciones, ¿verdad? Pues yo buscaba como que, ay, yo quiero buscar más, sí, como paz, como, y yo veía personas que, pues, iban a la iglesia. Mi mamá es católica y mami yo sé que ella ve los videos míos y ella la está viendo, así que un saludo, mami. Ah, saludo, wow. Ahora me siento intimidado. No. Me siento intimidado. Mami es católica, pero dentro de la iglesia católica yo quería algo más, como que estaba buscando algo más. No me sentía como que completamente, pues, bien cada persona, ¿verdad? Pero entonces fui en búsqueda y entro, he ido durante mi vida a varias iglesias. Entonces, pues, el por qué yo entro a las iglesias, pues, y lo que yo aprendí en ese desarrollo durante el largo de muchos años, porque visitaba una y otras en Quebradillas y aquí en Mayagüez, pues, sí aprendí el amor, aprendí que hay un ser espiritual, hay un ser que, pues, creó los cielos y la tierra, nos creó a nosotros, y que es de amor, ¿sabes? Este, este, el Dios que yo aprendí en ese tiempo es un Dios de amor, y eso a mí me cautivó. Yo dije, wow, qué chévere, siento, eso es lo que yo buscaba. Entonces, también aprendí la oración. Este, ustedes saben, pues, muchas personas en las diferentes creencias, pues, tienen que ir a acudir a alguna persona para hablar, o, por ejemplo, a decir su pecado, a confesarse. A confesiones, y yo creo que son bien importantes. Pues, yo aprendí dentro de estas iglesias que yo visitaba, que yo puedo hablar con él sin intermediario. Exactamente. O sea, podía tener una conversación con Jesús, con Cristo, mira, este, sin buscar a nadie que me ayudara. Y así, pues, puedo, aprendí a orar también, muy bonito, y aprendí, pues, mira, a orar a Dios, este, orar también, a dar gracias también a mis ángeles, a mis guías, que siempre están con nosotros, pues, siempre nos guían. Y entonces, pues, en esa búsqueda, pues, esa parte, pues, aprendí muchísimo, y ahora lo agradezco mucho, y sigo haciéndolo. Correcto. Yo, yo, una de las cosas que, eh, pude aprender, eh, yo entré también, sí, no necesariamente lo, lo identificaba como por una necesidad como tal, per se, pero sí tenía esa curiosidad como la había compartido. Y, sí, pues, contaría todas las experiencias, estuviéramos aquí horas, porque es difícil tú tratar de condensar tantos, tanto tiempo y tanto, pues, crecimiento, porque, pues, en cada etapa uno tiene mucho crecimiento y tiene mucho que uno aprende. Entonces, eh, pues, sí, lo vi que tenía como una necesidad, eh, pero era más bien de descubrir algo más allá, sí, la parte espiritual de uno, siempre uno trata como que de conectarse con, con, con algo. Entonces, sí, recibía muchas invitaciones y como que, eh, por la curiosidad de lo que es, eh, Dios, porque una persona que, como yo, que me encanta mucho la filosofía, lo que es, es la ciencia y todo ese tipo, de todo este campo, pues, es inevitable tú de decir, wow, tiene que haber algo más allá. Y ese es el lado espiritual de uno como que buscando conectarse con, 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 pues, el ser creador. Eh, y esa curiosidad, eh, se fue desarrollando y yo creo que ya llegó un momento de reflexión en mi vida que acepté la invitación de ir a una iglesia. Y lo, de las cosas que yo aprendí muchísimo es, eh, el amor, eh, yo creo que el verdadero amor, eh, el amor de, de no juzgar, de aprender a escuchar, de, de aprender a, 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 a verbalizar y accionar en el amor. Porque una cosa es, eh, el amor sin acción, obviamente seco, es que, que tú no, no, no lo sientes ni lo percibes, sino ser más, más, más amoroso en ese sentido. Y el amor es la fuerza mayor. Uh-huh. Y trasciende muchísimas cosas. Eh, este, yo viví en un hogar que no era cristiano como lo había compartido. Eh, entonces, ese, esa, ese amor, ese, expresar ese amor no era, no era lo que sucedía en mi hogar. No es que crecí en un hogar malo, pero sí el expresar, el besar, el, el ser una, el sentir ese calor, eh, pues, no necesariamente fue de esa manera. Tuve una infancia espectacular, lo quiero decir porque yo sé que no mucha gente me conoce, pero para que tengan un contexto y se imaginen, eh, tuve una infancia excelente a la cual estoy súper agradecido. Pero esa parte de, de lo que es el amor, el, el perdón y todo ese tipo de cosas, pues, lo, lo desarrollé muchísimo, la cual me siento súper agradecido. Y el conectarme con mi familia, conectarme con, eh, perdonar, este, a mis padres, el pedir perdón. Todo ese tipo, todas esas prácticas que uno debe, como ser humano, eh, hacer también a nivel personal con las relaciones interpersonales, pues, sí, eh, desarrollé muchas cosas que sí, pues, nada, me ayudaron mucho. Me ayudaron mucho a sanar yo, este, a conectarme con, con, con la, eh, reflexionar mi vida. Yo me enamoré muchísimo de, de lo que es Jesús, de la figura de Jesús y todas las parábolas, todas las cosas que, que habla, me nutrí muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo descubriendo todas esas cosas, tenía esa hambre de practicar, de practicar, de ayudar a los demás y tener ese calor humano. Yo creo que de las cosas que rápido me vienen en la mente, qué cosas yo pude absorber, son todas esas cosas bonitas que realmente todo. Todo es algo, es algo, una regla universal, ¿sabes? El amar, el perdonar, el cuidar, el buscar, el resolver problemas, cómo resolver problemas. Todo ese tipo de cosas que hemos tenido estas conversaciones son cosas que yo aprendí y que sí, tenía una necesidad, pero no sabía. Y al yo encontrarme con eso, pues, pude absorber todo eso y poder, eh, reflejarlo en mi estilo de vida. O sea, en mi diario, eh, puedo, tengo esa madurez, por decirlo de alguna manera, de poder desempeñarlo y accionarlo. Eso, eso es algo hermoso, de verdad, y entonces, dentro de lo que tú estás diciendo, quiero añadir que una de las cosas que, lo que tú dices que has aprendido, me pasó lo mismo y cuando me encuentro con el libro, me pongo a leer varios libros de la Biblia, la Biblia me encantó leerlo, pero me encontré con el libro de Proverbios. Y el libro de Proverbios te enseña a ti cómo tú vivir una vida de éxito, una vida de paz, una vida, este, o sea, cómo tú vivir esa vida de donde tú, lo que tú anhelas y quieres, lo puedes hacer, ¿ok? Entonces, pues, no desperdicio mi vida, me pongo a hacer cosas que, que, ¿verdad?, según la palabra, y me encontré que me sentía feliz. Otro libro que me gustó mucho también, Los Salmos, y bueno, es que son tantos, pero hay otro también que no se menciona, no te preocupes, que se me están cayendo las pulseras. Otro, otro que me gustó también es Cantar de los Cantares, es un libro que no se menciona mucho. De verdad. Y a mí me encanta porque es un libro que Salomón habla de ese amor Eros, o sea, con la sulamita. Entonces, ella es una mujer que él desea, o sea, cuando... Sí, es como un amor exótico. Ajá, y me encantó. Y eso no se menciona, y se debe de mencionar. Es como que yo preguntaba en la iglesia, y lo que a mí me chocaba, no, ese libro no. Y yo, pero ¿por qué si está dentro de la Biblia? Y entonces ahí me levantó más la curiosidad. Y entonces es cuando ese es el amor que él quisiera tener dentro de una relación. Este, todas las partes, el amor es sensual. Pues fíjate, eso es un libro, es un libro que quisiera leer. Fíjate, ahora que lo dices. Yo lo leí, pero muy, muy, pero si te confieso, Missy. Sí, te confieso, es un libro que yo leí, pero muy superficial, no tan profundo como los proverbios que sí yo recurría mucho. Sí. Los salmos recurrían mucho, los evangelios yo me los comía. Sí, sí. Le digo que era un, es algo que me encanta, me enamora, por el hecho de que uno aprende mucho. Claro. Y uno sigue leyendo y sigue aprendiendo porque viene de una lectura de la sed de aprender, de genuinamente tú investigar en tu vida qué cosas quisieras aprender, no desde el fanatismo, sino que desde un corazón sediento de quiero crecer como ser humano. Entonces, yo creo que los libros en general, me gusta leerlos de esa manera. Es como que estoy leyendo este artículo que yo puedo sacarle el jugo. Y yo creo que eso es una manera bonita de tú adentrarte en la lectura. Tú sabes, siempre que uno lee, como que yo puedo sacar. Entonces, y añado también a eso, es que tú haces una introspección. Tú dices, mírate. Esa es la palabra que estaba buscando. Yo. Gracias, Missy. Vamos a aprender a estudiar. Un trasparence. Me está anotando la libreta. ¿Ok? Se me quedó, Missy, perdón. Es que hace falta su maestra. Mira, entonces, pues, yo me miraba y decía, ¿qué yo estoy haciendo mal? Para yo mejorar. Es correcto. Ser mejor persona. Claro. Es lo que a veces muchos cristianos no hacen. O sea, y eso lo vamos a hablar después. Pero yo todavía sigo en mis oraciones y siempre lo digo. Te lo digo, mi amor. Yo siempre digo, Señor, hazme mejor persona. Claro. Hazme mejor persona. Que yo sea sensible al dolor ajeno. Que yo puedo ayudar. Que puedo dar amor a los que necesitan. Porque hay demasiada necesidad de amor. Eso es así. Y yo creo que hablando de eso, haciendo hincapié a lo que tú estás hablando, me gustaría saber qué cosas comenzaron a suceder para tú. Para tú decir, esto no es para mí. Yo creo que ya fue suficiente. Bye, bye. Mi salida de la iglesia. Mi salida de lo que es las cuatro paredes de un templo. Ok. O de cualquier denominación o lo que sea. Porque la iglesia somos todos. Sí. Y tenemos, está aquí. Exactamente. La iglesia soy yo. Muy bien. Ok. Una de las cosas que voy a mencionar y vuelvo a recargar, que esto es mi opinión personal. Y tu experiencia. Y mi experiencia. Es que las predicaciones empezaron a cambiar. La forma y manera de lo que cuando yo me inicio de esa búsqueda, era la búsqueda del amor del Señor. Pero entonces las predicaciones empezaron a cambiar, mi amor. Empezaron a hacer como que ya ese amor. No, 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 no. Empezaron a hablar de dinero. O sea, empezaron como a que, a que pues, ¿cómo te puedo decir? Ya las predicaciones empezaron a decir, bueno, ok, tú quieres una vida de éxito. Pues mira, hay que dar en el reino. Hay que depositar tu dinero. Tienes que hacer tal o cual cosa. Ese es el éxito. Entonces empezaron a traer un sinnúmero de personas, predicadores de yo no sé de dónde, de otros países, a hablar sobre ese tipo de asuntos. Prósperidad. Hablar de prosperidad y prosperidad. Eso mismo. Como si eso, si la prosperidad es buena, pero que eso no nos llegue a que eso sea número uno. ¿Qué pasó? Que pusieron eso primero, la prosperidad primero, y luego el amor al prójimo, la misericordia, como que eso lo dejaron al lado. Inclusive, yo me acuerdo las predicaciones como ahora que resuenan en mi mente, es que si tú eres pobre y estabas en la pobreza, era que realmente tú no dabas en el reino. Yo he escuchado eso. Entonces, miren lo que, le voy a contar esta situación mía. Voy a ser breve porque fue una experiencia que me tocó. Yo estuve muchos años sola, más de 10 años con mis hijos, que yo los críe yo. Entonces, mira qué situación. Yo iba a la iglesia con esa fe y pues el sueldo en ese tiempo de los 90, empezando 2000, y todavía no es un sueldo de maestro, a menos que tú estudies un doctorado y tampoco, pues yo terminé mi maestría. Mira lo que pasa. Primero te pedían el diezmo y te decían, si tú no diezmas, no vas para el reino. Este tienes que diezmar, porque le estás robando a Dios. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo dije, anda para el carajo, ¿cómo yo hago esto? Espérate, yo tengo que pagar agua, luz, teléfono, esto, mi casa, que yo voy a comprar una casa. Entonces, yo estaba, ¿qué hago yo? Entonces, yo pregunté, ok, pues es el 10%. Cuando ellos me explican en la iglesia, no, 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 es el 10%, sí. Pero no del cheque que te llega, es de lo que tú, o sea, de lo que está en la parte superior, que es el sin descontarte plan médico, sin descontarte este… El bruto. Ajá. El ingreso bruto. Ese mismo. Entonces, de ahí era el 10%. Pero eso no era todo. Ok, aquí está el diezmo, 10%. Entonces, había un desglose de un montón de cosas que ellos me sacaban. Ok, después venían las primicias. La primicia es, luego que tú das el diezmo, eso es otra cosa, eso es sagrado, sigo con ellos. La primicia es, ese sueldo que tú tienes en tus manos, ahí tú tienes que dar lo primero para él. Pero no vas a darle cinco dólares, ni diez, ni veinte. Eso había que darle una cantidad. Después venían las ofrendas cuando iba a la iglesia. O sea, miren, yo tuve que hacer en casa, y los que, si esos estudiantes que me están viendo se van a acordar. Muchos de las Faragos iban a casa y tienen que dar tutorías para yo poder mantenerme, porque es que era mucho. O sea, entonces… Wow, yo no sabía eso. Sí, entonces, luego de eso, empezaron otras predicaciones, a que te ponían unas canastas al frente en el altar, un domingo. Entonces, venían y decían, ok, ahora vamos a entregar, pues, cuando se pasaba para entregar el sobre, la canasta para tú. Entonces, decían, ustedes que tienen prendas de oro, este, hay que donarlo. Entonces, aquí está la canasta para las prendas. Y yo te estoy diciendo que eso es real. Eso es real, y aquí yo lo digo. Y, entonces, había que sacar el oro. No era fantasía, eran prendas de oro. Wow. Había personas que yo veía con su reloj errado, lo depositaban. Entonces, te venían diciendo, ahora vas a ser próspero, vas a tener dinero. Pero si tú eres miserable y lo que das, pero si es que las personas, si yo busqué la Biblia, y me acuerdo que Jesús, aquella señora que daba, ella dio poco, pero era lo que ella tenía. Eso es mucho, porque dio todo. Ella dio todo. Pues, ¿sabes qué? Así mismo. Ellos querían, en ese sentido, que tú dieras más y más y más, y la gente se empobrecía. Y ahí, pues, yo dije, ay, esto no es para mí. No, 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 yo no puedo, porque ¿dónde está el amor? Entonces, cuando yo tenía mis dudas, que yo preguntaba, ellos no estaban de acuerdo. No me decían, no, 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 esas cosas no se preguntan, ahora Dios. Entonces, me dejaban a mí como que, tú sabes, no había contestación, no me explicaban mis dudas. Mira que yo tenía, ahí fue que empezaron las dudas mías grandes. Este, ay, madre, déjame ver, habían otras más que ahora, mira, a ver si tú te acuerdas, porque me voy a ir incluyendo en algunas cositas. Tenemos el mismo, el mismo problema. ¿Cuál, el vino? Sí. Me da, me da un poquito más, por favor. ¿Cómo no? Esto es, un alma pidiendo auxilio. Por favor. Sí, tenemos el mismo conflicto, el mismo conflicto. Salud, mi amor. Siempre me queda con el mismo. Sí, sí, con el mismo. Ay, ay, ay. Para disimular, para disimular. Sí. Ah, no, ya no veo. Sí, sí, eso es. Entonces, se convierte en un negocio. Ya no era una iglesia de oración. Claro. Ya era un negocio. Y eso me acuerda mucho a una de las que, a una de las enseñanzas era que no puedes servir a dos señores. Porque amarás a uno y odiarás al otro. Y esa, creo que es una parábola, es bellísima. Y, pues, fíjate, eso es uno de los factores. Ahí son, como vuelvo, quiero hacer, este, quiero repetir, ¿verdad? Valga la redundancia de lo que yo había repetido anteriormente. Las experiencias son muchas. Y son varias las razones. Pero quisiera escoger una de las que, de las que comenzaron a darme, a darme como que, darme cuenta de que realmente ya yo no tenía nada que buscar allí. Ajá. Y una de las razones era que había un tipo de burbuja que se creaba dentro de la iglesia y no salía de las cuatro paredes. Y la agenda de la iglesia estaba girado en torno al templo y únicamente las actividades de ahí. Y tú comenzabas a desconectarte con tus seres queridos, con tu familia, con el exterior, con este, involucrarse en la sociedad, involucrarse en actividades de impacto social. Todo ese tipo de cosas comenzaron a, por lo menos, comencé a darme cuenta que eso hacía falta, pero no se daba. Y entonces yo, yo creo que es el, cuando yo llegué a absorber mucho, mucho conocimiento, mucho conocimiento, y llegué, y yo no saco más, comenzó el fanatismo. Yo comencé a ver como que, espérate, todo esto es rutina, todo esto es una desconexión con la realidad. Y comencé a investigar yo qué eran los que los líderes, qué era lo que ellos se nutrían, y se nutrían solamente, y única y exclusivamente la lectura era más que la Biblia, o libros cristianos. Entonces no había empatía con la realidad, ni con, ni con, todo era centrado en la burbuja de la iglesia, que eso es una de las grandes decepciones de mi parte, que sí dieron al lugar a yo decir, espérate, ya yo no tengo nada que aprender aquí, y ya yo estoy viendo que esto se está convirtiendo en un fanatismo muy peligroso por el hecho de que se vuelve una rutina, se vuelve seco el amor, y ya como que ya no, no, no era lo mismo. No era lo mismo, y yo creo que yo lo, ¿verdad? No es para criticar absolutamente a nadie, esto es mi experiencia completamente personal. Y sí, esto es una de las razones las cuales yo, ya yo comencé a decir, espérate, yo aprendí muchas cosas, ahora lo quiero aplicar no solamente en mi vida, sino en mis seres queridos. Y comencé a reconectarme con los que realmente yo necesito dar de lo que aprendí, con mis acciones, obviamente. No es cuestión de meter a religión a nadie, porque la religión no es algo que a mí me interesa. A mí me interesó mucho el estilo de vida de Jesús, las enseñanzas de Jesús, el amor, no juzgar, lo que habíamos hablado y el desarrollo que yo le compartí recientemente. Pues sí, esas cosas fueron las que me fueron decepcionando a un líderes que no están conectados con ni la política, ni la realidad, ni los problemas sociales. Están solamente centrados en lo que es la iglesia. Y pues con razón, con razón, pues yo dije, pues aquí yo no tengo nada que buscar, que aprender más. Yo dije, pues nada, adiós, bye bye. Y sinceramente, vuelvo y digo, son muchas, son varias las razones. Yo creo que esa es una de las razones de Dayan. Yo las comparto un montón, porque si yo vi que todo era dinero, 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 se endeudaban bien terribles y los peligreses eran los que tenían que estar manteniendo las deudas de la iglesia y no veíamos que ese impacto se iba a las calles y que si misiones, que si misiones, que si misiones, tú te vas, tú sales del templo y tú vas en las calles y tú ves necesidad, los barrios y las comunidades pobres dentro de nuestro propio país tienen necesidades, las escuelas, no hay involucración única y exclusivamente en la iglesia. Entonces, esas son las cosas que yo dije, no es para mí. Sí, entonces yo estoy de acuerdo contigo. Ellos comienzan bien, porque muchas iglesias cuando comienzan, comienzan bien, chéveres, de verdad. Luego, cuando ellos van, que van llegando más feligreses, se van engrandeciendo, entonces ellos van cambiando. Por eso fue una cosa que yo noté y me iba de una iglesia y me iba a otra en búsqueda y me encontraba con lo mismo. Entonces, también el control a las personas, te controlaban, te venían, te hablaban unas cosas, un tipo de control. Otra cosa que se me había quedado y me acuerdo es que la música, a mí me gusta la música y me gusta la lectura muchísimo. Pues yo tenía que escuchar música cristiana solamente. Ah, sí. Y a mí me gusta escuchar todo tipo de música. Eso es parte de la burbuja, sí. Sí, sí, sí. No puedes ver Nefri, no puedes ver esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Entonces, ya se volvía como algo militar. Es como que, ah, no puedes hacer eso porque manchas esto, ¿no? Porque el testimonio, ¿no? Porque siempre tenían una excusa tonta que realmente no tenía nada que ver, pero lo resolvían siempre con contestaciones. Y eso es de las cosas que también me decepcionaron. Y la lectura, lo que hablamos los otros días. También, la lectura. O sea, solamente todo tenía que ver. No, porque eso es lo secular. Entonces, comienzan a separar lo secular de lo cristiano y hay una desconexión. Y yo no quiero vivir desconectado porque hay mucha necesidad. Y yo creo que yo ya aprendí lo que tenía que aprender y yo creo que tenemos que dar de lo que aprendimos. Entonces, pues yo dije, pues no, ya. Esa fue una de las grandes, fuertes razones que yo dije, ya esto no es para mí. Entonces, me decían, ah, tú vas para el mundo, que ahora a pecar. Y yo, ¿y sabes qué? Yo creo que yo me siento, y te voy a decir a ti la verdad, mirándote, me siento más feliz ahora y más en paz y libre conmigo misma ahora. Porque si yo quiero leer la Biblia, la leo en mi casa, feliz, no necesito. O sea, este, si yo quiero hacer la oración, mira, si voy guiando, si estoy en el baño, si estoy bañándome, si estoy en mi cuarto, si estoy. O sea, yo tengo varios espacios, lugares donde yo puedo meditar, orar. Y yo he sentido, yo me siento en paz. O sea, yo me he sentido propia en paz. O sea, no es lo que ellos, es como un miedo para controlarte, es meterte miedo. Esa es mi opinión y, ¿verdad? Y la experiencia que hemos tenido. Realmente lo que ella dice son cosas que yo me identifico también. Por eso es que digo, son varias razones en las cuales uno se da cuenta que, pues mira, esto no es para uno. Y, pues, tal vez es para otra gente. Y que la otra gente son espacios para otra gente y que está perfecto. Y yo comprendo y puedo tener comunión y conversación. Y yo respeto muchísimo y creo en la libertad de religión, que practiquen cualquier religión y todo eso. La imposición, ahí podemos diferir. Pero en cuestión de que practiquen la religión todo el mundo, la religión que quieran, eso es completamente respetable. Y yo creo que eso es algo que, como yo tuve mi experiencia de desarrollo personal y la cual llevaré agradecido toda mi vida, porque son cosas buenas. Y de las no tan buenas, también uno saca aprendizaje. Así que yo creo que eso es parte de tener un corazón humilde. Claro, y resumiendo, yo me considero ahora una libre pensadora. O sea, yo no me estoy encajonando en ningún tipo de religión particular. Yo me considero libre pensadora, ¿sabes? Y me gusta y de verdad que me he sentido tan y tan bien, yo creo que como nunca. Yo también. Y no quiere decir que yo he dejado de buscar de Dios. Y mi lado espiritual, claro que no, claro que no. Si él está, o sea, y fíjate, muchos me han dicho que le han pasado sus situaciones. Así que aquellas personas, como tú dijiste ahorita, mi amor, usted entiende que se siente bien en su iglesia. Qué bueno. Le deseo éxito, le deseo ricas bendiciones a todos ustedes que nos están viendo ahora. Bendiciones a Granel de Velas, donde usted se siente cómodo, usted debe de estar ahí. Exactamente. Ok, nuestra experiencia, lo estamos contando, porque hay muchos que se nos han cercado. Que se pueden identificar y muchos que tal vez no tengan la misma experiencia y pues eso está magnífico. Esto es cuestión de uno opinar y puede comentar las experiencias. Y no juzgar. Claro, claro. No juzgar, no juzgar para nada. Así que no juzguen a Diane por no tomar nada y yo tomarme ya mis dos copitas. Así que no me juzguen, por favor, Missy. Que yo llevo bebiendo y ella está haciendo trampa. Siempre hace trampa. Vamos a ver cuando apague esta cámara. Vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, yo creo que con eso podemos concluir. Claro. La he pasado magnífico. Esperen otros contenidos más. Vamos a hablar de diferentes temas. Tenemos un... Hemos hecho un brainstorm de diferentes temas que son súper interesantes. Así que suscríbete al canal si no estás suscrito. Dale, compartir. Compártelo por todos lados. Con el vecino. Compártelo hasta por MySpace, Telegram. Por donde sea... ¡Wow! ¡MySpace! ¡Oh, my goodness! I remember. Sí, yo también. Compártelo por todos lados. Claro. Lo puedes compartir. También está en formato de podcast. O sea, que si tú tienes podcast solamente audio, lo puedes escuchar. Mientras esté guiando, esté limpiando, lo que sea. Lo puedes poner, escuchar en tu plataforma favorita de podcast. Esto es La Conversaciones con mi maestra. Así mismo es. Diane Echevarría. Esta hermosura. Así que nada. Y mi estudiante bueno. Míralo aquí. Siempre fue así. Eso es todo por hoy. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Bye.